¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos por ahí a una aventura más de pesca El día de hoy Acaba de llover ahorita Venimos por aquí entre la hierba mojada Está todo húmedo Acaba de correr el agua Venimos aquí a hacer una pesca En este chulo lugar Vamos a tratar de hacer una Una pesca por ahí Pero esperemos que haya peces Porque como se nubló y llovió Se puso frío Se pone difícil Pero vamos a ver si podemos hacer algo Siempre nos va bien Así es de que Esperemos que hay tan bien Vamos a hacer por ahí Una pesca por ahí para el amigazo El canal de pesca Pesca con Milo Más que por estos senderos Están un poco complicados Ya tenemos un buen rato caminando Tenemos como 25 minutos de camino a pie Vamos llegando Apenas Pero vean como está el camino Está bastante Lleno de hierba y difícil Y como les digo Está todo llovido Bien húmedo Acaba de llover ahorita Todo está lleno de agua Todo está lleno de agua Se acaba Acaba de pasar la tormenta Vamos por aquí Un lugar lleno de arañas Miren Muchas arañas por todos lados Pero son arañas de la hierba Son inofensivas No pasa nada Nomás dan ansias Pero no hacen nada Entonces esa araña no hace nada Vamos por aquí Estamos llegando Está muy grande la hierba Ya muy apenas se puede caminar Muy apenas se puede caminar Ahí está Aquí ya se puede Apreciar El lago donde vamos a pescar Miren Estamos llegando Pues vamos a ver Cómo nos va Ahí está miren Llegamos Vamos a tratar de hacer la pesca Por aquí en este lugar A ver cómo nos va Bueno amigos Pues llegamos por ahí a la presita Vamos a hacer la pesca por ahí Que es patrocinada Por la segunda pesca Que está patrocinando El amigazo Milo Pesca con Milo Hermilio Este Vamos a A estrenar un arma Miren Una carradita nuevecita Porque la otra se nos rompió Es de que Miren Una nuevecita Perronona Vamos a tener esta De tres metros veinte Cuadro del tres Y es de calibre cuarenta y siete Vamos a ver cómo funciona Vamos a ver Y vamos a ver Cómo nos va a hacer Con esta pesca La tormenta va por allá Acaba de pasar Acaba de llover fuerte Entonces posiblemente Que el agua esté un poco fría Y que los pescados No estén en la orilla Que estén muy profundos Pero pues vamos a intentar Vamos a la lucha A ver si sale algo amigos A ver qué Cómo nos va De todas maneras siempre Nos va a venir la pesca Así es de que No creo que vaya a ser la excepción Al día de hoy Así es de que Nos vamos a echar amigazos A ver cómo nos va Vamos a hacer la pesca Para la fritanga Del amigazo Milo Ahí está Ahí está Para la fritanga que está patrocinando el amigazo Miren 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 Qué chulo Atarrayazo El primer atarrayazo Amigos Miren 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 Para la fritanga Y una chulada de tilapia Para la fritanga que está patrocinando el amigazo Milo Del canal de pesca Pesca con Milo Ahí está Miren Esa segunda fritanga que está patrocinando Así es de que Ahí está Para que la apoyemos amigazos El amigazo Pesca con Milo Pesca con Milo Ahí está Miren Estas son las que hemos hecho La fritanga Miren Doble Dos Miren más Qué chulas Qué chulo atarrayazo El primer atarrayazo Del día de hora Ahí está Y vámonos con el siguiente atarraycita Amigos Calando las atarrayitas Las atarrayitas Miren Hechas en pesca El tangas con chuy Una chulada Una chulada la atarrayita Hala muy bien Todo bueno Muy perronas Ay, ay, ay Aquí traen los animalones Mira No se van Porque hay mucha basura No se van Mira Mira nomás Mira nomás Palabra tangona Mira Mira Sin palabras Amigos Estarrayazo dedicado Ahí está Mira nomás Qué chulada Miren cuántas Amigos Miren las latinas Que vienen Miren Puras perronas Ve para arriba Aquí en esta jungla Puro machito Para la fritanga El amigazo Milo Ahí está Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Un, ocho, nueve, diez Once, dos, trece, catorce Quince Quince tilapias En un atarrayazo Para la fritanga Ahí está Chulada de atarrayazo Para la fritanga Del amigazo Milo Miren las latinas Mahir En un atarrayazo De la fritanga Una leña, una tilata allá abajo, miren, atarrayazo lleno de leña, ahí está la resistencia a las atarrayas, una chulada. Vamos por ahí con otro telito, amigos, aquí en esta jungla, miren, cómo está de donde estamos caminando, está lleno de pura vegetación. Quiero agradecerle mucho al amigazo Milo por ahí, por su segundo patrocinio, por el apoyo que nos ha brindado el amigazo Pesca con Milo, ahí está, mira, amigo, andamos echándole pase a su fritanguita, y pues nada, para que visite por ahí su canal, el amigazo Pesca con Milo, ahí estamos, vamos con otro telito, a ver qué sale, esto es para la fritangona del amigazo Milo. Gracias. No estaban los planes. Se toló la atarradita, amigos. Vamos a ver qué se la sale. Esta hay una Perronona Miren En esta jungla Se atoró pero mira Es una jungla aquí ya señores Un poquito complicado pero mira Las tilapionas que están saliendo Mira Que chula Muy buenas tilapionas Ahí está otra más para la frita Chulada Y ya está otra más para la frita A la frita Y ya está otra más para la frita Ya está otra más para la frita Y ya está otra más para la frita Tremenda ramononona pero también la tilapa, muy buena para la fritanga que chula otra más para la frita muy buenas tilapas que están saliendo esta tarcita a pesar de que se vino la lluvia y todavía se escuchan los truenos, miren, está nublado hace un ratito que acaba de llover y miren, ahí está una chulada de pesca otro buen rayazo a ver que sale otras dos tilapitas otras dos tilapitas muy buenas miren más que chulas especiales para la fritanga de lujo ahí está ¿se le siente algo? a ver son las medianillas dos medianitas con mucha leña mira ahorita las vamos a regresar queremos puras buenas para la frita estas no jalan si jalan, pero nos queremos más grandes si es de que vamos a ver que se vayan vayan, vayan mija a crecer mija de la guayaba por lo pronto ya me di un piquete la quería regresar y de todas maneras me castigo bueno es esto vaya ¿dónde se metió? ahí está miren está de muy buen tamaño y otra vez a la red ahora es que ya la voy a aventar porque si no se vuelve a enredar esa también hay que regresarla está bien buena pero también échala al agua vámonos que crezca que crezca más grande para llevárnosla ja 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 No tiene un soque pero bueno, no tiene un soque, no tiene un soque, no tiene un soque Mira, gigantesca, chula tilapenola Estas para las que salpiquen, tilapias dedicadas A ver, no se deja, tranquila, tranquila A ver, ahora si Mira, que chula tilapenola Ahí está, dedicada para todos los que quieren tilapias gigantescas Perdona, ahí está Mirah La vacuna No se deja, no se deja No se deja, no se deja No se deja, si, no se deja una medianita una medianita para regresar está muy buena muy gorditas pero vámonos a crecer ya dos o tres kilitos para tratar de ir por allá ¿verdad Fran? dos o tres querillas en la Torón y van para atrás no están muy grandes hay que dejar que crezcan van a crecer más en la otra no hay que dejarla que se vaya tiene la cara afuera al agua no quiere vale vamos no vamos i y se le fue una gran es que el leño, mira que se agarró, el leño, no le dio chance, pero mira, que podemos salir una párramena ahí, así con todo el leño, miren, chulada, vamos a sacarla acá, porque se va a caer aquí nada, vamos a sacar la flecha, es que entregue más, pero ese tremendo leño no dejó que cerrara, pero tomó salió una buenona, muy buena, están saliendo puras perronas el día de hoy, estas están chuladas, una más chulada de las zonas, perronas, ahí está otra más, bien, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, cuenta, rayazo, Gracias. 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 ¿Cómo ves? Miren. Todas las piedras que trae. Almas esas no pueden estar esas estas rayas, miren. Láseras que traen, miren. Miren. Aúna como de 15 kilos. Ahí está. Nomás fuera una, miren. Todas las que trae. Un bonche de piedras, miren. miren otra más tremenda y otra más y otra más miren y otra más no sé cómo aguanto tanto pero trae como 30 kilos de pie pero también trae un bancho de tilapia por las buenas a ver por las buenas un tarraillazo muy bueno una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve aparentemente son nueve y una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve que son diez con esta otra que anda abajo a estas y un tarraillazo por eso dedicado para el tanga un tarraillazo y un tarraillazo y un tarraillazo y un tarraillazo muy bueno y un tarraillazo bastantes tilapias para la frita ahí está pues ahí está amigazos con esas acostamos para la fritanga el amigazo Milo así es de que ahí está vámonos a la fritanga amigazos no se hable más de aquí directo a la fritanga vámonos bien amigos pues estamos en la pesca llegó la tormenta me tope con unos amigos aquí unos camaradas de dónde vienen de Zacatecas ahí está miren ¿cómo se llaman? Gerardo Rincón y el amigazo Felipe González para servirle y el amigazo y el otro Emanuel y el otro amigazo y el otro que anda por acá Javier Ova y el huango ahí está miren pues llegó la lluvia y nos tope con ellos aquí que andamos un saludito que quieren mandar por ahí un saludito aquí para toda la raza aquí presente y un saludito acá para el pecho de hormigas que saben que me conoce y ahí estamos al 100 ahí estamos dice que este hombre lo va a golpear su señora cuando llegue porque se vino sin permiso ya se vino ah que caray es un bonito saludo aquí para todos los que reconocen y les gusta la pesca aquí con pescas Don Chuy gritando Don Chuy así es estamos bien presentes y aquí ven aunque esté lloviendo eso es todo bajo la lluvia aquí estamos bien presentes bajo las lluvias así es aquí estamos esos son los pescadores de hueso colorado aunque llueva llueva trene miren miren amigasos pues por donde vamos el caminito se hizo un río vamos a ver si no nos quedamos vamos a cruzar el río miren vamos para medio río al río derecho vamos a ver si no nos quedamos vamos por todo el río ánimo más que chulada por agua de lluvia los caminos se hicieron ríos vamos camino a la britanga y miren como quedó el río el camino se hizo un río de agua miren muy bonito una chulada ahí está miren amigasos pues hicimos la pesca por allá en la presa se vino la tormenta miren como creció el río miren como creció el río una chulada mucha lluvia este año muchas lluvias vamos a hacer la fritanga para el amigazo Milo para el pesque con Milo miren amigazo Milo aquí andamos mira aquí en este chulo lugar a la orilla del río vamos a hacer la fritanga mira esta es la tremenda corriente del río y aquí es donde vamos a hacer la fritangona al día de hora me acompaña por acá el amigo Efraín que anda preparando el disco una enjuagadita para que quede listo porque me acompaña el amigo Pecas otra vez mira y el amigazo Víctor Víctor ahí está aquí haciéndole compañía Efraín no, no vamos a echarnos una fritangona ahorita seguro Chuy ¿verdad? y anda por acá la amigazo Gil otra vez y anda en la cocina y anda con los chiles va a hacer los chiles de volada y Ezequiel y la vacanda también más que dice que anda bien desvelado pues ¿qué pasó Ezequiel? me dormí muy tarde la noche ¿ah sí? ahí está bien qué chulo lugar donde vamos a hacer aquí la frita el día de hora una chulada y aquí hasta aquí llegan los vehículos no podemos cruzar el río porque lleva mucha agua pero hasta aquí llega y vamos a hacer la frita aquí aquí mero para el amigazo Milo ahí está vamos a empezar con la fritangona miren miren pues el amigazo Gil ya empezó picando la cebollita va a ser la cebollita que no echar las papas ahí está a verlo chulada así es Ezequiel por allá anda prendiendo la lumbre mirenlo a ver cómo te va Ezequiel con la con la con la leña mojada ahí va ahí va jalando ya está llorando y eso que apenas está empezando a echar un poquito de humo miren no 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 pero trajimos poquita leña seca y de mezquita miren para poder hacerla la frita ahí está y ahí viene el disco no mirenlo el amigo Víctor si Víctor verdad no les cambio el nombre y acá la amigazo era no nada de volada Gil bueno para la cocina míralo ahorita de volada ya están las cebollitas aquí picadas ya se las a las papitas por acá estos hombres andan lavando la cucharita y la la amigazo Pekka sírenlo ahí anda casi casi bateas para agarrar agua Pekka no hay agua miren no hay agua aquí ahora no hay donde agarrar miren una chulada el río tremendo río miren en rajitas en cuadritos ahí está y por acá trae las papas este Efraín va a picar las papas también y aquí están los nopalitos también ahí está miren y de volada se arma no estoy impuesto casi batea para quitarle las semillitas a los chiles el amigazo esto lo aprendí allá del Japón miren de volada miren quedó listo el pimiento a ver escondido chulada esperen ya va a picar por aquí las papas mirenlo ahí está el amigazo acá el Pekka trae unos tomatillos de monte miren son bien sabrosos lo está pelando pasarlos a pasar un chilito estilo pesca un chilito casero este va a ser en el monte no más no en la casa es casero pero va a ser hecho en el monte ¿verdad? de tomatillo miren tomatillo de ese del monte es tomatito chico vamos a ver cómo sale ¿qué así se deja de aquí el alumbre? ahí va ahí va ahí va jalando llevan los chilitos jalapeños espérenos especiales junto con los chiles güeros cebollita para echarle las papitas ahorita van a quedar de rechupete con los chilitos jalapeños especial así es ahí va jalando vamos a empezar empezando con la frita mirenlo están todos los cocineros el día de obra y acá la amiga sufrir anda ya enjuagando los pescaditos en el normal las tilapionas ¿qué tal están esas? es fácil ahí están esas disqueritas pero mira esas a sacar un filetón ahorita unos filetones para hacer esos son unos filetones ahorita para echarlos al disco unos filetones especiales ahí está mirenlo nomás qué chulada vienen varios bagresitos el día de hoy vamos a hacer varios bagresitos son tan por ahí miren los pigotones sírenos ahí están vamos a hacer unos bagresitos a la fritanga mírenos ahí están esos van a ir a la fritanga todos los bagresitos perrones ahí está para la fritangona del amigazo pesca con milo que está patrocinando esta fritanguita miren esta fritangona que está patrocinando el amigazo pesca con milo miren ahí estamos para que visiten su canal por ahí tiene muy buen contenido el amigazo pesca con milo hace muy buenos videos ayuda mucho a la gente así es de que hay que apoyarlo porque él apoya mucho a la gente les hace por ahí sus casitas a las personas de bajos recursos así es de que si ustedes lo apoyan a él él los apoya a la gente de bajos recursos así es de que hay que ayudarlo amigazos hay que apoyarlo el amigazo pesca con milo de kentoki y ahí está el amigazo picando los nopales miren bateas mucho bateas mucho jajaja el amigazo batea mucho para picar los nopales miren igual como cuando pica las tilates miren es la misma técnica es la misma técnica ahí está miren nomás hombre de volada no con mi don vamos a dar otra vez gracias por ahí al apoyo del amigazo milo pescando con milo pero amigos pues estamos haciendo la fritangona por aquí que está patrocinando es la segunda fritanga que patrocina el amigazo Hermilio pesca con milo el canal de pesca con milo por ahí para que lo visiten este es de kentoki este el amigazo milo hace muy buenos este videos ayuda mucho a la gente así es de que a él se encarga que lo apoyen mucho porque miren ayuda a la gente que no tiene casa él se dedica a la pesca pero aparte también hace videos donde busca a la gente que contacta a la gente que no que son de pocos recursos no tienen este casa y este por medio de su canal recauda fondos con la ayuda de los de los seguidores y les hace la casa miren ahorita tiene por ahí este ya juntaron nueve mil dólares para hacerle una casa este a otras personitas por ahí no tengo el nombre de las personitas pero este junto ya nueve mil dólares se van a comprar al terrenito y les va a hacer su casita primeramente Dios así es de que les encargo que lo apoyen mucho el amigazo de Pese con Milo que está patrocinando esta fritanguita este ayuda mucho a la gente y este si ustedes lo ayudan a él es como si ayudaran a los más porque él ayuda por medio de su canal ayuda a mucha gente que está pobre muy necesitada así es de que un fuerte abrazo para el amigazo Milo y muy buen trabajo amigazo que Dios te bendiga y muy buen muy buen trabajo así es de que hay que seguir echándole ganas ya estamos con el apoyo de nosotros con saludos para todos los suscriptores del canal Pescando con Milo este gracias a todos los que apoyaron para comprar el terreno para construir la casita a la familia de Guatemala viva Cristo Rey dice el amigazo Milo así es de que ahí está amigazos muchísimas gracias por ahí para los que ayudaron a construir la casita de la familia de Guatemala este ya tiene por ahí para construir otra casita así es de que ya tiene por ahí el terreno ya tiene ya juntó nueve mil dólares con los seguidores por ahí que lo siguen así es de que pues les encargo que lo sigan apoyando amigazos hace muy buen trabajo el amigazo Milo ¿por qué? porque ayuda mucho a la gente necesitada amigazos y es de que ahí les pido de favor que lo apoyen el amigazo Pesca con Milo y vamos a hacer la fritangona mira aquí está la fritangona acá estamos haciendo la fritanga con estos hombres el día de hora que me acompañan vamos a hacer la segunda fritanga que está patrocinando el amigazo pues ya empezó amigazos ya empezó la fritanga que está patrocinando el amigazo Milo miren la segunda fritanguita que nos patrocina muchas gracias amigazo Milo que Dios te bendiga y te siga dando apoyo de la gente muchas gracias por ahí por tu labor que haces muy bonita labor apoyando a los más necesitados a los más pobres que Dios te siga ayudando que te siga bendiciendo amigazo con los seguidores y con el apoyo de la gente ahí estamos tienes el apoyo de nosotros al 100 y ahí está la fritangona aquí al pie del río donde nos acompañan ahora el amigazo Ezequiel el amigazo Gil está bien ocupado Gil está picando los ajitos está pelando los dientes de ajo para echarle a las papitas ahí está y Efraín ya anda por acá sacando el aceitito y por qué la amigazo peca pues ya sacó los tomatitos ¿son están los tomatitos? para hacer un ¿dónde quedaron? acá están miren para hacer una salsita de casera ahorita con los chiles jalapeños unos serranitos y estos tomatitos del monte más que vamos a conseguir más ahorita para que rinda y ya los nopalitos ahí están listos junto con las verduritas chile güero chile jalapeño pimientos verdes cebollita para echarle las papas ya están aquí las papas también listas para sazonar la aceita y vamos a filetear por ahí unas gigantescas tienen como siempre de las tradicionales de medio metro de pesca y fritangas con chuy para hacer unos filetitos también echarlos al disco ¿dónde? Ezequiel sí miren y aquí a la orilla del río miren unos fileteando aquí a la orilla del río miren qué chulada tremenda corriente del río mucha lluvia este año mucha agua bendito sea Dios muy bonito el lugar y ahorita van a salir los filetones miren ay 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 miren nomás ay 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 filetones para echarlos al disco filetes gigantes ahí está lo amigazo Ezequiel miren ay 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 miren qué chulo filetón ahí está amigazo Milo mira qué chulada de tilapias especialmente para ti para todos tus seguidores que te apoyan y te visitan en tu canal pescando con Milo ¿cómo está acá el filete Ezequiel? miren nomás ay 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 de rechupetera filetón no 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 ahorita les vamos a echar el disco van a quedar una chulada y aquí en este chulo lugar miren al pie de la corriente del río mucha agua corrientona miren qué chulada más que chulada la corriente mucha agua este año muchas lluvias bendito Dios ya estamos con la fritanga miren de aquel lado chulada ahí está la fritangona vienen las papitas Efren vámonos ahí está que empiece la fritangona empezó la frita señores miren nomás con el cucharón de los chicharrones no 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 es una pala es la pala para remar cuando se pierde el remo de la lancha con esa mi pecas mira nomás aquí el lugarcito donde estamos un disco gigante y una pala gigante la cuchara ahí está perronón empezó la fritanga aquí a la orilla a la orilla del río miren aquí está el disco aquí está la fritangona y vean lo lejos que está la corriente del río miren aquí va la tremenda corriente del río ahí pueden ver miren qué chulada chulo lugar aquí las dianas de los árboles miren que cuelgan aquí es una selva aquí la orilla del río una chulada hasta aquí podemos llegar en el vehículo en la camioneta más para allá ya no se puede miren amigos ahora el día de hoy le vamos a echar tomatillos chiquillos en lugar de hacer la salsa casera vamos a echarle los tomatitos del campo a las papitas para que agarren sabor miren ay 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 eso va a toda la verdurita los nopalitos chiles güeros chiles galapeños cebollita y los tomatitos del campo miren pimientos también verdes ahorita vamos a echar toda esta verdurita a las papitas miren se están agarrando se están poniendo color de hormigas friend miren nomás qué chulada como siempre al 100 ¿verdad? ¿cómo es mi amiga supecas? ya se quedó abajo el 100 ya nos quedó corto ya dicen que cualquiera anda al 100 ¿verdad friend? sí, sí ya el 100 ya nos quedó muy abajo ya andamos más arriba al nivel al 1000 o de pérdense al 200 de ahí para arriba los filetones los filetones amigos Ezequiel miren otra gigantesca otra tilapiona gigantesca de medio metro nomás chulada pura buena miren nomás el tamaño que tienen tilapias de medio metro vamos a echar unos filetitos ahorita también a la fritanga para el amigazo pesca con milo miren el tamaño que tiene miren no crean que es es vacilada son de medio metro estas tilapias mínimo medio metro si no es que vienen más ahí está ya de un lado ya salió el filetito miren así quedó ahí está viene la otra miren las verduritas Efraín miren nomás tomatillo nopal chile güero cebollita pimiento verde y chile serrano coloradito miren ay 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 ahora si hasta nos hace falta más comida ya el disco quedó grande ya el disco nos sobró antes estaba el disco chiquito ahora si quedó especial apenas no no de lujo miren ay 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 especial miren miren que comidón puse usted miren que sabroso miren este miren como le llamaban los amigos de allá de del varal de abajo le llamaban encebollado le llamaban le llaman encebollado a esta una comida igual que esta papas así con verdura pero le llaman un encebollado un saludo por cierto para todos los amigazos del varal de abajo un saludo para el amigo Amancio Nieves Amancio verdad el amigo Amancio que anda por allá en Estados Unidos pero anda por California ahí anda un saludo especial para Amancio Nieves y su esposa y también para toda su familia y su papá y su papá y también para todos los amigazos que nos acompañaron por ahí en el Chique Zacatecas los amigazos del varal de abajo dice que ahora por diciembre aquí va la vaca le va a caer no no bienvenido el amigazo le va a caer con una fritangona otra mega fritanga el día que la hicimos con ellos éramos que con unos 30 así es así es ahí está una chulada y acaba de llegar el amigazo míralo cómo estás ya tenía tiempo que no nos acompañaba el amigazo este miren cómo estamos ahí está mira bienvenido a la fritanga 20 jajaja arrima tecito el amigazo chito miren ya me ha acompañado por ahí en otras fritangonas pero ahora ya se vea ausentado ahora me acompañó otra vez miren qué bueno bienvenido chito échale ganas vamos ya están aquí los filetones que sacó el amigazo Ezequiel no más qué chulos ya está la fritanga ya en grande que así se deja ágil o no no pues es que la humedad hay mucha humedad pero poco a poco pero queda mejor a fuego lento no se arrebata la comida queda más sabrosa sí o no mi amigazo Jorge así es ¿verdad que sí? de poco a poco al pasito sí pues si no va a quedar bien arrebatada queda más sabrosa así a fuego lento más aguadita más buena sí más tranquilo nomás porque nos desesperamos si estamos hambriados y queremos comer rápido pero nada ahí nos llevamos el pasito ahí nos aguantamos y ahora le vamos a hacer también unos jitomatitos ya después de un rato que tienen cocineradas las papas para que agarre un sabor especial ahora lleva tomatillos jitomates otra cosa otra cosa ahora lleva varios varios ingredientes demás pero miren para que quede especial y eso que le falta todavía los chilitos chipotles para que agarre más color todavía le faltan los chipotles mira chulada y luego vienen las quesadillas ¿no Ezequiel? ahí va miren con el quesito especial de los Muñoz miren ¿cómo está? perronón puro quesito de este miren de barra este está macizo no se deshace con el aceite queda apenas ahorita vamos a echar unas quesadillitas y también el filetón miren ya está aquí el filetón ahorita que salgan las papitas miren ahí están a todo vapor ahí están miren aquí en este chulo lugar aquí es donde está la fritangona al día de obra a la orilla del río una chulada miren ahí está la fritangona muchas gracias amigas humilo ahí está mira que Dios te bendiga y te dé mucho más y gracias por esas labores que haces de ayudar a la gente a los más pobres a los que no tienen hogar muchas gracias que Dios te bendiga ahí van los chilitos chipotes mírenlo ahora sí para que agarre el color que agarre el color sabor y sabor color y sabor textura todo vámonos otra fritangona más al estilo pesca en fritangas con chullos ahí está gracias al patrocinio del amigazo pesca con milo el amigazo milo el pesca con milo ahí cuando quiera que se venga para acá también para sacar tilapias seguro que sí lo invitamos a que se venga a sacar unas tilapias por acá el amigazo pesca con milo le echase una vueltita por acá ya que nosotros no podemos no podemos ir para Estados Unidos nosotros tenemos papeles así es de que así el amigazo milo que se venga para acá a pescar tilapias más adelantito la vamos a sacar porque tengo muchas invitaciones para Estados Unidos y yo creo que de repente si nos echamos una vuelta para allá echar una pesca ya después después de que lleguen las citas porque estas están muy largas ahorita con la pandemia no se puede no se puede sacar visa que ya están que ya están esas mi friend ya van para afuera vámonos como quedaron miren nomás vean ay 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 a ver agarra dos manos mi Gil porque están pesadas no mando los arfes no pegues ahí porque se derrite miren los tomatitos como quedaron miren a ver ahí miren los tomatitos miren ay 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 ahora van a quedar ahora pura papa voy a comer van a quedar de lujo ahora o más bien ya quedaron ya quedaron chulada ahí está y van las quesadillas salieron las papitas ahora van las quesadillas vámonos unas quesadillas perronas miren quesadillas vamos por ahí vamos a echar las primeras tilapitas miren ya está haciendo sus cortaditas y unos bagresones miren tremendos que vamos a echar ahorita estos bagres están perrones vamos a echar unos bagresitos especiales al disco miren ay 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 mira que chulos bagres vámonos y las tilapias no se diga estas tilapias están sabrosísimas sus cortaditas y directas directas al disco ya salieron las papitas vámonos con las tilapias vamos a a sazonarlas ahorita vamos a sazonarlas a sazonarlas tilapitas miren para que queden para chuparse los dedos ahí van mirarás y ahorita van a ir directo a la cazuela de la ola para la cacerola del mar del mar para su paladar miren más que chulos bagresitos ay 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 y vienen las tilapitas desde aquí a ver vámonos que sigue la manteca ahora sí chillo ahora sí está bueno y los bagresones por ahí que van mira los bagresitos ay para caer esos bagresones van a quedar de recipiente chulada qué tal las quesadillas con papitas Jorge bien buena de lujo no va echándoles ojo no no pues es que si hay que estar los casangueando ahí están pernonas gracias al amigazo tú es que conmigo mira el chito qué pasó el chito ya está sacando está cual si es el agujero con el humo se apagó la lumbre hombre ahorita se arma ahorita se arma tu maderón salió ay qué tal la leña húmeda verano ya ya ardió ahí está ahí está arrancan otra vez igual de nuevo que ya están esos bagresitos mi friend mira nomás esos bagresitos parecen viboritas mirenlos qué chulos bien sabrosos ahí viene otro bagresito mirenlos chulos bagresones eso es tan especial pura carnita pura carnita no las tilapes también cómo vienen saliendo miren miren ahí está fritangona mirenlas puras disqueritas las echamos ahora las grandes las dejamos para hacer filetes ahorita vamos a echar los filetones no esas están bien doraditas mira ay 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 estas quedaron como se ve de lujo vienen los otros Efren a ver vamos todo el puño ahora sí con los bagresitos ay 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 bagresitos y tilapia así era no no apenas apenas así calientito el aceite como si mirenlos qué chulada los bagresitos cómo se ven ahí están los bagresitos las tilapias ahí van las quesaditas ya salen los tilapitas a ver cómo está el bagresito miren y acá Chito trae su tilapiona miren y por acá trae el bagresito el amigueso Jorge a ver Jorge cómo está ese bagresito a ver ahora que me veas cómo está ¿quién hizo esta comida? pues pesca de fritangas con chubuy ¿pero quién la recomendó? el amigazo pesca con milo es el que la está patrocinando pesca con milo mande para otra fritanga de estas viejo ahí está amigazo tíralo más qué tal de lujo gracias gracias al amigazo pesca con milo ahí está gracias viejo una chulada ¿verdad? a ver cómo está el bagresito quiere comer qué tal sabe el bagresito mire a ver está especial que ni mandó a ser ahí está chulada ahí está gracias a Chuy se hace esto ahí está y gracias a ustedes que me acompañan como siempre ahí está nos vamos por más ahí están las papitas las tilapias ya vienen las otras ya y esas llevan para afuera mi friend mira nomás qué chulas están mira nomás qué chulada mira nomás mira los bagresitos cómo están no están de lujo estos bagresitos especiales míralo ahí nomás chulada mira los bagresitos ya está ya está de a dos vamos un ensarte Fran vámonos recio mira nomás casi como lo sacamos en la terraya dos bagres y dos tilapias vámonos recio chulada y van llegando miren ya llegaron ahora sí la otra parte de los invitados ya llegó la banda miren llegó llegaron los que nos estaban faltando más que andaban trabajando pero llegaron a la pura hora con mucha hambre eso es bueno ahí está miren órale vámonos el toro también es por acá qué tal están las tilapias ahora las quesadillas y los chilitos güeros especiales como siempre como siempre da al cien ahí está ahí está miren llegaron todos los invitados que tenemos para el día de hora para la fitangona del amigazo pesca con milo ahí está mirenlos chulada a ver chito cómo están cómo están las tilapias y las papitas ahí está y el amigazo pegas cómo andamos ese bagre ya me empanzó el bagrecito estaba bueno estaba chulada chulada gracias no pues luego por otro ahorita nos van a sentar otro ahí están los otros pero falta usted no ahorita 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 míralo ahí está el amigazo vámonos miren nomás las quesadillas ahí está miren todo sirviéndose qué bonito todo en familia una chulada el amigazo Diego llegó echándole chiblazo a las tilapias eso es todo ahí está ahí hay para hacer para hacer y para que se venden unos bagrecitos tremendos que traje el día de hora trajimos unos bagrecitos de otra pesca que hicimos pero miren ahora les vamos a dar chicharrón ahí están chulos bagrecitos vienen los otros miren el bagrecito vámonos al bagrecito vámonos tilapia una mojarra una mojarra una mojarra una mojarra una mojarra una mojarra otra tilapia y un bagrecito de una vez y el otro bagrecito vienelo otro bagrecón vámonos vámonos precios chulada pues ahí estamos amigazos miren toda la raza comiendo ya al día de hora los platos buenos miren chiles güeros papitas papas para que se pongan algunos de los viejos eso es todo tilapias miren el amigazo Diego ahí están los platos por ahí Diego ahí están miren 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 esequiel que a gusto mira el toro mira Gil ándale Gil arrímatelas estás muy a gusto pero no tienes plato miren no no mira aquí están los amigazos que nos acompañan el día de hora mirenlos que tal están bien bien ahí está otra comida nomás miren otro amigazo que nos acompañan el día de hora y otro también por aquí anda que tal están las papitas al puro 100 al puro 100 eso es todo como están las tilapias Diego cabrosas cabrosas y aquí en la corrientona del río miren que acaba desde anoche que hay un tormentón y que suele la corriente verdad anoche anoche agarró miren chulada no no es una corriente tremenda miren miren nomás la corriente del río que chulada miren ahí estamos amigazos amigazo Milo pesca con Milo aquí estamos otra vez otro fritangón más a la cuenta una chulada chula fritangona gracias a ti amigazo Milo y gracias a la gente que te apoya aquí estamos al 100 contigo ahí está a ver a ver esa tilapiona ¿qué tal? oh de lujo y ahorita van a entrar los filetones ahí están esperando ahí están las tilapitas ánimo los bagrecitos a ver miren los bagrecitos ay 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 esos están especiales los bagrecitos están de rechupete ahí está ahorita vamos amigazo Milo mira unas quesadillitas unas papitas estilo pesca vitangos con chuy y su debida tilapiona mira vamos a calarlas a ver qué miren nomás qué chulada sabe la gloria muy muy sabrosas una chulada otra comidona más y mira toda la gente que tenemos el día de ahora todos con su platito entregados al disco mira amigazo por acá si vienes las patitas las tilapias los bagrecitos las quesadillas los chiles güero un comidón gracias a ti amigazo Milo muchas gracias amigazo por ahí para que visiten el canal de pesca con Milo por ahí que está patrocinando la segunda fritanguita que nos hace a favor de patrocinar el amigazo Milo desde Kentucky un saludo y un abrazo para el amigazo pesca con Milo no me lo dejen de apoyar amigazos hace muy buena labor en su canal apoyando a la gente de bajos recursos y les hace sus casitas por ahí con el apoyo de sus seguidores así es de que ahí está apoyen al amigazo Milo tú tienes el amigazo tú tienes el apoyo de nosotros amigazo al 100% ahí estamos ¿ya están esas mi afran? oh bien doraditas mira oh de lujo especial están en quesadilladas con quesadilla y todo este es el bagresón ese mira ese bagresote especial pero voy a ver a ver que está sobrando no 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 todo está todo lo que va saliendo se va consumiendo eso se trata de comer mira nomás ahí está figuras buenas figuras buenonas no no están especial la tilapia mucha tilapia ni siquiera tenemos el día de hora pero ahorita vamos a echar los filetones que están acá ya están sazonaditos miren estos filetones ahorita los vamos a echar y acá tenemos todavía otro enche de tilapias así es de que suficiente para todos las papitas así ya les dieron buena friega mira ya casi ya casi casi se acabaron y que ¿cómo están las quesallas Efren? ¿de lujo? es bueno ahí estoy comiendo pausa no no pues ahí nos vamos el pasito mira aquí el amigazo victory este pecas pecas jorge 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 alias el pecas ya alias el pecas está bien muy bien ay vamos a echar los filetones miren nomás ay papel miren nomás que chulos vámonos de a dos en dos Efren porque no caben todos están muy grandes para que no se nos queme miren nomás que chulos filetones bien sazonaditos vámonos ánimo chulada dos y ahorita echamos otros dos cabe otro no se van a se van a no se van a no se van a cocinar mejor así y estos ahorita ya están sazonaditos ahorita echamos los otros ahí está échale échale ahí está miren vamos en la vamos en la en la comidona miren en la botana amigazo diego ahí está el toro buena comida ahí está chulada le vamos a dar un like a Emilio al amigazo pesca con milo pesca con milo pesca con milo de Kentucky que está patrocinando esta fritanga ahí está muchas gracias muchas gracias amigo y que Dios le dé más así es muchas gracias ahí está a todos los que estamos comiendo gracias a ti amigazo Milo mira gracias a él una familia tremenda muy muy grande la familia de pesca fritanga con chuy mira una chulada que chula convivencia aquí donde estamos a la orilla del río mira chulada aquí pueden ver la corrientona del río una corrientona enorme lleva muchísima agua mucha agua lleva el río el día de ahora bendito Dios que hay mucha agua y aquí donde estamos haciendo la fritanga miren al pie del río ahí está la familia la fritangona miren ahí está una chulada chulo lugarcito chula fritangona ahí está una chulada mi Dios cómo están las chulapitas con una mojareta una blue jill especial bien con su limoncito de lujo otro mundo ahí está tú ese que ya comiste miren ya como los chiquillos para no pararme ahí hay más todavía ánimo Jorge ahí hay más todavía hay que dejarle a los demás no 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 hay para todos hay para todos no se preocupen échenle hay muchas siempre hay comida suficiente gracias a Dios tenemos para todos ahí hay muchas todavía miren para echarle a la cocina hay muchas quesadillas todavía cómo están quedando sus filetes a ver híjole la guayaba en estos filetes cómo están saliendo no 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 volteros una maromita una maromita para que queden más especiales ay ya 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 nomás qué chulo no 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 nomás veanlo cómo está ya nomás la falta por esto sí sí una volteadita y listo y van para afuera y vienen los otros enseguida ahí están los otros filetones de las trepes y antescas ahí llegaron unos chavalones por acá llegaron en un transporte muy rústico muy conocido miren trajeron un burro ahí está miren estos chavalones quién es el chofer del burro a ver usted es el mero el chofer del burro y si le sabe bien no a ver múntale para ver cómo le hace a ver a ver vamos a ver ese es el chofer que anda en el burro miren a ver llegó por ahí vamos a ver qué tal se la rifa en el burro oh miren a ver jajaja pero qué chulada no hombre qué bárbaro ese transporte está bueno mírenlo jajaja en un burrito mírenlo jajaja ahí está chulada ahí está miren los nenes también acompañándonos aquí la comidona está bueno el pescado hijo es un magrecito está bueno póngale salita para que sepa más bueno no yo no no yo no no yo no yo no le sé montar los burros me tumba no nunca nunca le he montado un burro capaz que me tumba jajaja le van a ir arrastrando los pies no eso sí no está muy alto pero dicen que los burros son los que tumban más recio aunque estén chiquitos aunque estén bajitos jajaja vámonos miren nomás hombre vamos a hacer una rebanadita de melón miren para el postrecito acá el amigazo Gil que bárbaro órale mi friend déjame desatorro y ahorita lo voy a hacer jajaja a ver Ezequiel órale Ezequiel chulada aquí al pie de la corriente del río miren nomás qué maravilla ya vienen esos hasta afuera mira nomás el color que tiene no miren miren amigos sin palabras miren 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 el color que tiene el filete miren nomás ay 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 qué sabrosura chulada de fritangona ahí está ahí viene el otro miren nomás de tilapias de medio metro miren jajaja chulada eh no no de lujo esos filetones están especial cómo están los filetitos miren hay para que ustedes se den una idea con uno lleno miren nomás qué te vas a comer un filetito miren un filetito ay papel ya lo bañé de limón y con salsita una salsita no palitos papitas chile chipotle jitomatito cebolla vitamina no no a ver cala a ver qué tal está Efren a ver qué tal está a ver hija qué tal salió el filete ahora especial como se debe de lujo no no está de lujo ya sé mira nomás mira lo que lo que traigo yo acá traigo yo también acá un filetito miren miren vamos a ver este filetón le pongo su limoncito le puse salsita vamos a ponerle limoncito miren nomás un filetito está calientito pero está calientote pero así va a bailar miren 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 demasiado rico para comerse a la carrera amigos hay que sabrarlo lentamente Amigazo Ezequiel Dice que va a travesar el río La burra No pero es una burra Es un burro No es un burro Pero lo hace Ezequiel El burrito Vámonos No yo no me tumba No ni más yo no lo sé manejar Yo no sé manejar un burro ¿Cómo lo paras? No le saques A ver cómo lo maneja Míralo más Y este que está hecha balón Míralo No pues nunca me ha subido a uno Ahí está miren No maneja un carro Una moto Una lancha Lo que sea Pero un burro no lo sé manejar A ver ¿Dónde le vas a frenar? Ahí trae el freno A ver cómo lo paras hijo Así le tiras para atrás Y ya se para Ese es el freno A ver A ver Métale reversa A ver si jala No tiene No no yo no hay así No lo maltrates No lo maltrates No lo maltrates Porque lo lastima mucho el freno Si le tiras mucho para atrás Miren nomás Miren Miren Atravesando el río Miren A caballo Mirenlo Que bárbaro Bueno amigasos Pues ahí quedó por ahí La tremenda fritangona Que hicimos por aquí El día de hora Aquí al pie del río Una chulada Muy bellos paisajes Muy buena comida Muy buena compañía Me acompañaron varios amigos Una excelente fritanga Muchas gracias al amigazo Pesca con Milo Hermilio Creo que sí Por ahí Muchas gracias amigazo Un fuerte abrazo La distancia Que Dios te bendiga Por el apoyo que nos has dado Muchas gracias Nos la pasamos De maravilla Pues nada amigazos Quiero recomendarles por ahí El canal de pesca con Milo Una chulada por ahí La amigazo Milo Que siempre ayuda a la gente Les construye por ahí casas Tiene su canal de pesca Pero aparte Ayuda a la gente De pocos recursos por ahí Este Para que sigan su canal por ahí Ayuda a la gente Que tiene poco O nada de dinero No tiene recursos Este Son gente humilde No tienen donde vivir No tienen hogar La amigazo Milo Con la compañía de sus seguidores Consigue algo de dinero Este Lo apoyan Juntan dinerito Y este Compran el terreno Y les hacen una casita Humilde Casitas humildes Pero ya tienen donde vivir Donde dormir Este Así es de que Ay de favor Les pido amigazos Que apoyen el amigazo Pese con Milo Esta es la segunda Fintanguita Que nos está Este Patrocinando Pero sigan su canal Por ahí Es una chulada Una persona muy buena Y aparte Como les digo Ayuda a mucha gente Así es de que Por medio de él Si ustedes ayudan a él Este Él ayuda a la demás gente Les construye las casitas Por ahí Los apoya Los que son gente De pocos recursos Pues nada amigazos Por ahí Nomás quiero agradecerle Mucho al amigazo Pese con Milo Al amigazo Emilio Este Muchas gracias amigazo Por tu apoyo También a nosotros Nos sirve de mucho Tu apoyo Muchas gracias Que Dios te bendiga Y te siga dando más Que te duplique Todos tus bienes Y tu salud Para que puedas Seguir haciendo Ese bello trabajo Esa bella labor De ayudar a los que menos tienen Claro que sí Muchas gracias Pues nada Muchas gracias Que Dios te bendiga Un fuerte abrazo A la distancia Por ahí para todos Todos mis seguidores Y todos los seguidores Por ahí de Pesca con Milo Que Dios nos bendiga Y por ahí Quiero mandarles El saludito Para todos los sucultores Del canal Pescando con Milo Y gracias A todos los que apoyaron Para comprar el terreno Para construir la casita A la familia De Guatemala Viva Cristo Rey Claro que sí Muchas gracias amigazo Milo Muchas gracias a ustedes Amigazo por seguir mi canal Y por seguir el canal De Pesca con Milo Que Dios nos bendiga Un fuerte abrazo Por ahí la distancia Para todos Nos estamos viendo En la próxima edición De Pesca Hasta la próxima